De todo corazón, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, saluda a la Organización Negra Centroamericana Oneca por estar celebrando sus 25 años de lucha sistemática y constante por la restitución de derechos de los pueblos afrodescendientes de Centroamérica y de la diáspora. Mucho cariño. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán.